Vamos a bajar que pase de cámara para adelante para que nos pongamos de espalda Nada Salida, dele de la oreja, dele para allá, para adelante Para adelante, dele Ay, dice Porque, uy Perdónala la molestia Si, caminemos porque debe pesar bastante Y cuando es masa todavía pesa más Así, ¿verdad que sí? Cuando ya es masa, ya pesa más ¿O no? Lo mismo A mí me han dicho que así no pesa mucho Ya cuando está hecha la masa, sí Pesa como un poquito más A ver, yo no sé ¿Y el agua por qué pesará? Porque el agua es sólida No, pero ¿por qué pesará el agua? Mira, la pregunta es así, mire No sabemos nosotros ¿De qué es el agua y de qué nace? El agua Nace de una peña ¿Pero esa peña qué tiene para que nazca el agua? Tiene una sustancia No sé Yo siempre he querido ir a ver a dónde Cree que no es Una gran bendición Que no sabemos de qué es el agua De qué nace Y qué es la que la hizo nacer ¿Cómo la ve? ¿Cree que es? Yo quiero ir a ver a dónde nace el agua Sí Porque yo siempre he querido eso Bueno Pero no lo Aquí lo va a hacer ¿A mí me gusta más aquí? ¿Por qué? Porque es más fácil Pero aquí lo va a caer Este volado Este ahí Cuando lo bañamos ¿La llave? No, se va para abajo O uno lo ha hecho para abajo Ah, pero trajo un guacalito pequeño Que se le hago Mami Mami O voy a la casa Vaya mejor Ahí platica con los niños y tutores Viste Vaya Vaya Háganse para acá muchachos Vamos a A ver, platica un ratito Porque la verdad Está seria la situación Vamos a recordar tiempos pasados Porque los pasados Siempre tiene que recordar Pero lo bueno No lo malo Y mire que esta cal Estos chambones Están envasando cal Y quizás por tanto tiempo de estar Este La cal empaquetada A ver Tiene piedrita Ya viene Ya viene Ya, ya Mostrando a los amigos suscriptores O sea Que no tengo los cuatro dedos Porque aquí está el otro No había escogido Ja, ja, ja Que mire Trae piedras La cal Ah, si Y por eso Las tortillas salen amarillas Javi, ¿por qué va? ¿Y yo? Yo me acuerdo Cuando yo lavaba maíz Ay, yo lo iba a lavar Espérese Yo voy a lavar El primero yo A ver Pero nosotros No lavamos maíz Haciendo que en puro guacal Y este guacalito Tiene hoyo Mira Allí nosotros Le hemos hecho hoyo Porque los coladores Coladoras de verdad Estos coladores Se quiebran rápido Porque son sencillos Mi mamá No que son bonitos También Mi mamá compraba canasta Pero ella compraba canasta Para lavar semilla de ayote Mira qué bonito Me acuerdo Cuando ibas acá Yo semilla de ayote Con mi abuelo Y mi abuelo Oye este año Voy a sembrar yo Para que recuerde los tiempos Yo estoy recordando Los tiempos Cuando lavaba maíz Y recordando los tiempos Que lavaba maíz Lo ponía a escurrir Me bañaba el caballo Me bañaba yo Y me llevo hasta El cantón Uno de esos Aquí el cantón Me llevo hasta San José el Naranjo A una hora y media En caballo Ahí le ponía el bolsoncito A un lado En la montura Y me iba a hacer más ¿Me quedaba lejos? Sí No, mira aquí Queda cerca Quince pasos Está cerca Así es Sí Sí Seguro Y vamos a empezar Y si agarramos bastante pescado Hemos ido a pescar Hemos agarrado bastante No hombre yo Ah cuando le mordió el dedo La cangreja Que agarró usted Lo mordió la cangreja Me mordió la cangreja Y la tenacita Era algo impedida No era así No era Estaba normal Así el cocil Lo tenacita El cocil Pero bien Me tenía bien Chingado Y aquí Ay Yo casi lloraba Y yo adelante Yo adelante Queriendo sacar un camarón Y se me fue hasta el fondo Y no la llegué Me quedé con la cámara Se fue Y por qué Agarró las motos Y se fue ¿Cómo le dice? No Así como dice Manrique ¿Cómo le dice Manrique? No Es una historia Que los otros tendrán Tiene historias en los titanos Sí Sí La cangreja Esa no tiene tristeza Bien va Ay Qué historia es esa No Lo que pasa es que Hay tristeza Hay problemas Pero hay personas Que Puede ocultar Con las demás personas Pero No 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 Todos somos iguales No Fíjese que este maíz Lo voy a escoger Porque Está bastante Es Mal Esta Vamos a conseguir Que tiembla las manos Los nervios Pues así cuéntenles Allí a los suscriptores Que Volvió de vuelta En pie Dándole las gracias A Dios Que usted está de vuelta Así es Y Que Dios Les permita A todos ellos Poderlos Poderla mirar ¿Verdad? Sí En los videos Siempre Algunos suscriptores Y suscriptoras Han estado En oración Orando por usted Para que Sea Dios Quien le diera La oportunidad De volver a usted Perdón A regresar de vuelta Y así me decían Que ellos pedían Por mí Pues yo les decía Que el primero Yo iba a regresar Y pues Aquí estoy de vuelta Con todos los ánimos Ya para Regalarles una sonrisa Gracias Gracias ¿Ah? A Manuel ¿Ah? A Manuel ¿Manuel qué? Manuel Gómez Saludito Espera Con el cual le digo Despacito Saludito Saludito Para Manuel Gómez Hasta con Ajá Y para Para el otro Vemos ya ¿Y el otro ¿Qué es? ¿Quién? ¿Te olvidó De siempre No, saludito Para Uruguay Saludito Hay un saludito También para Amigo Jóe Jóe También para Miguel López Para la esposa Cecilia Para Para Este Israel Rubio ¿Para qué más? Este Para Este Para ¿Para qué más? Para Hoy 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 Voy yo Dijo Dijo El mexicano Este Un saludito Para ahí Para el amigo Fidel Guzmán Saludito Saludito Para Jimmy Me conocido Como el Trujero Saludito Y un saludo Muy especial Para mi amigo Para mi hermano Para Mi gran Amigazo Oscar Patricio Gómez Ahí estamos Miren Por aquí Estamos lavando Maíz Por aquí Saludito Para Ramiro Saludito Para Ramiro Mozo También Bien Bien Feliz Pues aquí Estamos amigo Oscar Patricio Gómez Lavando maíz Con Andrea Y aquí Estamos en Poca agua Tiene el río Pero gracias a Dios Tiene aguita Porque imagínense Hay partes Donde los ríos Se secan O donde hacen Recortes de agua Para regar potreros Para tener Sacate Para el ganado Entonces ellos No tienen agua Pero aquí amigo Oscar Aquí estamos En el río Lavando maíz Lo que es Allá está Pues En el rancho Viejo Y casita Como dicen Ustedes Los mexicanos Ustedes dicen Rancho Pero nosotros Decimos Aquí Nuestra casita Y nosotros Los salvadoreños Decimos Nuestra chosa Hay así Mire Amigo Oscar Pasa lo que es El río Donde está Crecido Primero yo ya Conocerlo Invierno Y no concedo Vida Pues le voy a Grabar un pedacito De video Donde le muestre Cómo se ve De bonito Este es el río Crecido Con creciente Invierno Ay me pasan Diciendo Las cámaras Salú No yo veo Allá me pongo A ver La creciente Cuando viene Yo al amigo Oscar Patricio Le voy a mandar Videos Cuando bajen Aquí los grandes Trozos Así ve Sí Bajan Bastantes Salos Mátate Huerta Hasta Pelotas Bajan Por si uno Quiere meter A jugar Ah sí Coco Cuando se metió Usted Agarraron Coco Y la revolcó La creciente No Es peligroso Bueno Bueno Nos vamos A ir despidiendo Y muchísimas Gracias A todos Los suscriptores Siempre Yo comiendo Mayas No voy a despedir Mucha Ah No Esto va a gastar Cuerro gallina Sí Cuerro gallina Así que te dice Las mallas Bueno pues amigos Suscriptores Estamos Pendientes Al pie del cañón Como decimos Y ahí vamos Para adelante Y síganos Acompañando Síganos Acompañando Y denle like Y compartan Dijo Nehemio Ajá Compartan El link Ay se me había olvidado Eso a mí El link Es que así se le dice ¿Cómo es? Ninj 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 Así se le like Y comenten Ajá Los vemos Hasta el próximo ¡Suscríbete al próximo!